Música Desde que he grabado el programa, la verdad es que mucha gente me ha escrito por las redes sociales Oye, te he visto en el canal de casa Y hace mucha ilusión Es una mini tienda Como digo yo, le he llamado Just Fucking Cool Que es, pues, pequeñas cosas que yo hacía para mí Que las llevaba y todos me decían Oye, ¿dónde has comprado? Y digo, lo he hecho yo, lo he hecho yo Y la gente, venga, hazlo para vender Pendientes de pompones, cosas peluditas, ahora de calar invierno Bolsitos como de peluche, de ademas Cosas que van mucho con mi personalidad Para todos los que tenemos ese universo arco iris Está Just Fucking Cool Ha cambiado en mi blog desde entonces, la verdad es que bastante O sea, me he involucrado más todavía en lo que es la moda Incluso hemos montado nuestra propia tienda, tanto física como online Y estamos súper contentos Mi tienda se llama Kukachi Podemos encontrar tanto para ir casual a trabajar Como para ir perfectamente por la noche a una fiesta Me gusta mucho la moda, su periodista y la televisión Y dije, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Como ahora lo recuerdo con nostalgia, tampoco cambiaría mucho Pero si tuviera que cambiar, pues a lo mejor, al igual que ha pasado mucho tiempo También han cambiado un poco mis gustos Sí que hay otra ruta de tiendas Y a lo mejor sí que los estilismos, que si los probaba una modelo Me los hubiera probado yo Pero porque al final es un poco más genuino Es más mi blog, que yo soy diseñadora street style Y hubiera cambiado eso, pero el resto, el resto nada más Mi pareja es parte superactiva del blog Él me ayuda con las fotos, con los posts, con algunas ideas Y la verdad es que intentamos tomarnos de una manera divertida Que no sea como un trabajo muy serio para no enfadarnos, para que no haya estrés Queremos que todo sea divertido, hacerlo cuando nos apetece, en la medida de lo posible Pero sí, la verdad es que sin su ayuda no podría hacer el blog A ver si se anima a hacer una sección de moda masculina Porque además también me parece que allá hay un vacío Hay muy pocos chicos que tengan blog Entonces la estoy convenciendo para ir poco a poco sacando sus looks Y luego aparte me encanta sacar sus ilustraciones Que sé que a mi público le encantan Y pues una manera más original de hacer el blog Mezclando un poco moda masculina, femenina, ilustración Mis compañeros de trabajo que, bueno Sabéis que no tienen nada que ver mi trabajo con el mundo de la moda Pues sí que lo saben, lo saben desde el principio Ya me tenían fichada en Google y tal Y la verdad que les hace muchísima gracia porque como son dos mundos totalmente distintos Me ven y dicen, mira la ingeniera bloguera que ya viene por aquí Además es un trabajo de oficina, va todo el mundo con su traje y tal Y yo aparezco con mis pintas de blogger, con prendas de tendencia y tal Y la verdad que es algo que hace muchísima gracia Bueno, fueron dos días súper divertidos Y sí que me escriben algunas chicas diciéndome que han conocido mi blog a raíz del programa Que les gusta mucho y eso es genial poder dar a conocer mi blog a más gente La experiencia de tener el rodaje me ha servido también para, no sé, plantearme nuevas perspectivas Para enfocar mi canal de Youtube Bueno, la mayoría de ellas muchas veces ya me contratan por ser quien soy Porque han visto mi trayectoria, porque se identifican con mi estilo Y porque les transmito confianza o su estilo, tanto sus gustos como sus intereses O sea, semejan un poco a los míos, entonces es como un punto favor Y como ellas ya creen que me conocen de toda la vida Se establece una relación bastante cordial y bastante amable entre ambas Ya no solo la novia, sino también todo el resto de su familia Yo creo que sucede más con los eventos de empresas Cuando ellos te llaman porque han visto la información en la web para organizar un evento Y luego descubren que tú eres Rebeca Lavara, la que tiene un blog de moda Entonces yo creo que en ese caso sí que les choca un poquito más Pero mientras tú hagas tu trabajo correctamente y cumplas con sus expectativas No hay ningún tipo de problema